El domingo 16 y domingo 17 se realiza el examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Son más de 23 mil postulantes los que pugnan por alcanzar una de las 2.136 vacantes. Nuestro compañero Omar Figueroa nos tiene más información. El día de hoy se realiza el examen de admisión 2018-1 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo que estamos apreciando son los postulantes, varones y mujeres, que el día de hoy han llegado desde muy temprano para ingresar hasta esta casa de estudios. Las puertas 3 y 4 son los accesos por donde van a ingresar casi 23 mil postulantes este año van a realizar este examen de admisión para 2.100 vacantes. El día de hoy las áreas académicas serán de ciencias de la salud, ciencias básicas, ciencias económicas y de la gestión. Y el día de mañana 11.750 postulantes lo harán en las áreas académicas de ingeniería, humanidades y ciencias jurídicas y sociales. El número de postulantes por áreas académicas, vamos a comentarle que ingeniería es el que tiene mayor número de jóvenes que van a postular cerca de 6.835 postulantes, seguido de ciencias de la salud con 5.464. La medida de seguridad, como lo estamos apreciando, son rigurosas. Cada uno tiene que tener la cédula y el carnet con el cual podrá ingresar. Vamos a conversar justamente con el rector, el señor Orestes Cachay. ¿Por qué se ha decidido que el día de hoy se tome a casi la mitad y mañana también a la otra mitad? Bueno, por la disponibilidad de los espacios dentro de la ciudad universitaria, son 21.910 postulantes que no caberían en un solo día. Entonces, nos hemos preparado ciencias básicas para el día de mañana, con ciencias de ingeniería para el día de mañana, que suman también 11.200 postulantes. Entonces, la disponibilidad de los ambientes de la ciudad universitaria nos da lugar solamente para esa capacidad que tenemos disponible en la universidad. Dentro de las preguntas del examen de admisión, se está aplicando también unas en inglés. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros ya estamos haciendo que el alumno tome conciencia de que se requiere adicionar un nuevo idioma. Y el inglés es el idioma común, es el idioma que es más comercial para cualquier actividad empresarial, profesional. ¿Qué medidas de seguridad se está tomando en cuenta en esta oportunidad para que no se realicen suplantaciones o alguna irregularidad? Primero, tenemos un control físico de que no lleven ningún artefacto eléctrico, no lleven cámaras, que no tengan ningún instrumento digital. Y el segundo es que el control de ingreso a las aulas es con la huella digital. RENIEC identifica a los postulantes que de acuerdo a su inscripción en el DNI sea lo más correcto, ¿no? En esa forma damos la seguridad de que no existan suplantaciones. Antes de retirarnos, tenemos aquí un niño prácticamente que va a postular. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rey Víctor. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿Once años? Once años. ¿Y vas a postular y a dónde vas a postular? ¿A qué carrera? Matemático. ¿Matemático? Bien, felicitaciones. ¿Estás preparado? Sí. Aquí las puertas 3 y 4 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos están abiertas.